Hablan de la crisis Hablan y comentan por la crisis Como si viviera apocalipsis Y hablan de la crisis This is the reality Todo por la vanity Por culpa de la crisis Crisis Dicen que es el mal del momento Y te cuentan un cuento Les interesa tener descontento a este pueblo Y manejar tu vida desde dentro Fíjate que es lo mismo que el problema de la seguridad Y el terrorismo Quieren que tengas un miedo profundo Controlar el mundo con su mecanismo No te digo que me alande la cosa Sino que es alguien que maneja esta cosa Quieren que pagues tu fuerza Ya antes de muerto Y así ha resuelto su losa Y realmente es tanto pensado Todo estudiado, copiado y prensado Todo compacto para darte el paro Y que solo pienses que viene lo malo Que te sientas como un fracasado Que te veas con curro casado Con hijos, con un coche caro Y sin gente Y te roben presente, futuro y pasado Manipulado, igual que en América Para que tengas una mente bélica Mentira ibérica Histórica, histérica Dética al medical Mente isotérica Y pa' ti Gatillo al cuello de gratis Miedo y más miedo Vivimos en matriz Versátilmente envenenan tu dátil Así maneja vidas Illuminati This is Solo una elipsis Más soy un pistis Me vuelo a este business Ja Y no solo una tesis Igual que lo de Horus o Siris e Isis Crisis Hablan y comentan de la crisis Como si viniera por una crisis Hablan de la crisis Y desde el gobierno Solo intentan manipularnos Por miedo y por la crisis Y hablan de la crisis Hablan todo el día de la crisis Como si viniera apocalipsis Y hablan de la crisis Crisis la realidad Todo por la vanidad Y hacerse con la crisis Buscas la manzana que sana tu lana El amor que emana la parangana Del agua no pana nana Que canta la rana Cada mañana con gana Parte la pana Consuma nada Palabra perfana Saben que nada de nada Cada mirada oxidada Dada su pobre expresión del alma Vacía y nublada Una calada miada Si me permite que añada La mente es vaga Y la crisis que la apaga La vida es cara Y la mente cansada Para parar la palabra Por cada motivo añadido Yo escribo en un parra Este poeta que narra Se amarra a sus ideales Y nunca dispara Claro a la vez que rezara Mas no creo en Dios Y la virgen no pude encontrarla La vida es tan dura Crisis te vende comida Basura Crisis te vende La mierda más pura La enfermedad y la cura Gobierno no ayuda Al de arriba se la suda El come bien No le falta hermosura Lo que le falta es cordura Humildad y divina unidad Con la madre natura Yeah Y el dinero que la gente De este pueblo viva El pagaré Ya no hay quien nos pare Señor presidente Solo buscamos algo que alimente Ya no hay vuelta atrás Eso es claro Soy la voz del pueblo Y solo pido paz Algo de libertad No tener hambre Y que la crisis La pague tu padre Crisis Hablan y comentan de la crisis Como si viniera apocalipsis Y hablan de la crisis Y desde el gobierno Solo intentan manipularnos Por medio de la crisis Y hablan de la crisis Hablan y comentan por la crisis Como si viniera apocalipsis Y hablan de la crisis This is the reality Todo por la vanity Por culpa de la crisis 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 Yes Rapsus Clay Está en la puta casa Zaragoza, Valencia Escúrrete Yo Esa es la ya Oh, yeah En la puta casa Ascub где un expectations S not veryimuman Stop Ob